Muchas gracias por el espacio, gracias también a Dios, a mi entrenador Melnor Chinchín, a mis compañeros y compañeras de equipo, especialmente a Brenda Barquero que fue mi compañera en el momento de las carreras, es un trabajo excelente, a mis patrocinadores, al ciclo de Pesasador y a todos ellos que están apoyándonos desde allá de la vez, tardar tres días súper duros, donde gracias a Dios se nos dio los lideratos y también el mercado volantes. Entonces, ¿cómo se preparó para esos tres días de competencia? Sí, pues una preparación de meses, sinceramente, también es un sacrificio, perdón, desde el tema del colegio hasta el tema de la comida y todas las cosas. ¿A quién va dedicada la victoria? Sinceramente, primero que todo, a mis padres, a todas las personas que me apoyan, a mi equipo y a mi entrenador Melnor Chinchín. Sí, muy feliz de tener estas tres camisetas y las demás camisetas, que estas camisetas me hacen saber que hice un buen esfuerzo y a seguir luchando por más. Isaac, lo vimos muy fuerte en las pruebas. ¿Cómo entrena? ¿Cómo se prepara Jan Pérez Celedón? Entrenando apenas se puede por la escuela y haciendo los entrenamientos respectivos que me manda mi entrenador Melnor Chinchín. ¿Qué es lo que más le gusta a usted del ciclismo, Isaac? Todo. Sufrir. De todo me gusta el ciclismo. ¿Y para quién es el triunfo? ¿Quién se lo dedica? Primero a Dios, que fue el que me dio las fuerzas, a mi mamá y a mi papá y a mi entrenador Melnor Chinchilla. No, porque me pego en el techo.